Música Amigos míos, estoy el mentor de Musquis, Coahuila, Pueblo Máquico, con su alcaldesa. Es un orgullo para nosotros estar aquí y que tú estés aquí también. Es importante mencionarles que el día de hoy hay un evento especial. Hay un evento especial en donde se revelará y se recibirá el nombramiento de Récord Guinness de la montura más grande del mundo. ¿Qué tal? Sí, y tienen grandes personalidades hoy a acompañarnos. Estamos esperando al secretario de Turismo a nivel general, Miguel Torruco, a nuestro querido gobernador, Miguel Ángel Riquelme Solís, a senadores, diputados, personajes invitados de la política y de turismo, contando con nuestra secretaria de Turismo, Lupito Yervides, en el estado, que aquí está desde muy temprano verificando y checando todo. Sean todos bienvenidos y disfruten de la hospitalidad y de las maravillas naturales que Muski les brinda de todo corazón. Muchas gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ...3.18 metros de alto, 1.31 metros de ancho y 2.14 metros de largo, con lo que es un nuevo Guinness World Records title. ¡Aplausos! En nombre de Guinness World Records les doy la más cordial bienvenida a la familia Guinness World Records. Muchas felicidades, ahora son oficialmente asombrados. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!